Y así vamos a disfrutar para que las conozcan todas, para que todas las conozcan y para que se apateen, para que disfruten de su música. Con los aplausos los recibimos a Vicky Sánchez, la princesita del chamamé. José C. Paz, y ahora buenas noches. Feliz día de la patria para todos los argentinos. Desde la comisión del Paraguay, desde nuestro corriente, afirma con el instrumento, Vicky Sánchez, la princesita del chamamé. Hoy saliendo de mi rancho y rompeando para el poblado. En busca de alguna huayna y para tomar unos tragos. Llevo un par de alpaguetas nuevos para bailar por Haité. Se apatea la noche entera. Al compas del chamamé. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. de Gallocos, su orilla, los barrios del centenario del mar de Cabo Rincón. Solo se pierde el pecho cuando detrás de una rueca, un consomiento a la vela de cañola ante su amor. O quién le está bajo las cartas desecha de llenar y capa, una cabrón se desata con polvo a esta mujer mientras hija la historia recalcho caña el tabajo. Desea el color de los vacos, ¡Según sea el nombre de ustedes! ¡Alegria y sentimientos a los que se ven, queridos amigos, señores y señores! ¡Así comenzamos con todos ustedes! ¡Con alegría y todo el sentimiento de esta canción! ¡Alegria y todo el sentimiento! ¡Alegria y todo el sentimiento de esta canción! ¡Vamos! 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 ¡Alegria y todo el sentimiento! ¡Bien! ¡Woo! Estamos saliendo del río para hablar del pueblo, para mis amigos, ¿eh? Ahí están, como siempre, escribiéndonos ¡Salud, salud! A toda la gente que nos sigue Desde José Central Provincia de Montesalles El Cibador se viste de fiesta ¡Y no! ¡Encanzamos el hecho! ¡Arriba sus corazones! ¡Arriba su alegría! ¡Arriba su corazones! ¡Acomendero! ¡Bueno, familia, aquí nos vamos a cariño ¡Estamos salvando! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí va, querido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con la vida, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Vagando, agando, agando! ¡Gracias, señoras y señores! 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 ¡Gracias! 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 esta es la fiesta de mi patria la fiesta de mi país la fiesta de mi argentina ¡Pandales, músicos paisanos! ¡Que se levanten los aplausos! ¡Buenas noches, queridos espíritus! Muchísimas gracias por tanto cariño por recibirlos de esta manera por primera vez la princesita de Alshomomé aquí en la Fibradoria, ¿verdad? que ya no están, todavía no nos vamos ya no están dando ganas de volver porque lo reciben con el corazón lleno de alegria lleno de sentimientos y con la bandera de Alshomomé bien en alto que es lo que nos interesa a nosotros así que gracias, muchísimas gracias queridos públicos ¿Seguimos chamamaseando? Son muchos los pedidos vamos a ir complaciendo a lo largo de nuestra actuación ¡Oye, nudo de ser el hombre para pelear en esta ocasión! ¡Discúlpenme la expresión! ¡No quiero ser un mal educado! ¡Pero habiendo tantas mujeres por una sola follera ¡No hay que andar arrastrado! ¡Nos hay que andar arrastrado! ¡Oye, nudo de ser el hombre No me voy a ayudar, aunque me dejo en el baño de la mamá, porque la voy a castigar. Esa es la oportunidad, otra vez que la quiero, porque soy un paisatero, y no me la voy a cantar. Yo me la voy a llevar, le goce o no le goce, cuando la hija la goce, no me la voy a cantar. Yo me la voy a llevar, le goce o no le voy a cantar. Yo me la voy a cantar, yo me la voy a cantar, yo me la voy a cantar. Porque me van a tocar, y soy uno presente, yo me la voy a cantar. Yo me la voy a cantar, yo me la voy a cantar, yo me la voy a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Si se ve el presasco, ¡Gracias, Gubec! ¡Eso! ¡Otra botita, princesita! ¡Vamos con la botita! ¡Vamos con la botita! ¡Vamos con la botita, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los y más contentos para nunca bailar, compañero! ¡Ay, que baila, santecito! Dice que siempre está contento. ¡Ojo! 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 Le mandamos un aplauso nuevamente, le cortamos un aplauso eterno así que ha finito la pasada.